Hola, ¿qué tal? Beto Ávila, voz. ¿Qué tal? Yo soy Johnny Gil, vocalista. Hola, Emanuel, guitarrista. Qué gusto estar con ustedes hoy en un merecido premio. El público muy prendido con ustedes. ¿Cómo se logra eso? Sí, pues estamos muy contentos y agradeciendo primero la invitación a estos premios de Grandesa Hispana y el premio que nos dieron, pues la excelencia artística. Entonces, pues estamos bien contentos. Se siente, la verdad, que muy bonito. Muchas gracias. Muchos grupos pasan mucho tiempo y no llega el éxito esperado y aquí sí llegó y ya tienen el tema en donde la gente los reconoce. ¿Qué opinión te da eso? Exactamente. Y ¿sabes qué? Que ahorita vienen sorpresas, nuevas cosas que vamos a sacar y esperamos que tenga el doble del éxito de lo que ya tienen esos temas. Así que estamos muy contentos con los seguidores y lo que andamos haciendo ahorita. Difícil llegar, pero más mantenerse. Por supuesto que sí. Y mantener más que nada la música, ya que la gente nos ha ayudado tanto, especialmente los papás de la gente anterior que nos ubica, que conoce nuestra música, ellos pues la inculcan y nuestra música que es romántica, cumbia. ¿Dónde se van a estar presentando para estar al pendiente de todo lo que hagas? Pues mira, ahorita ahora sí que a toda la gente los invitamos a que nos sigan en redes sociales como Internacional MJD, porque cada fin de semana, ya ni nosotros sabemos, luego vamos a Veracruz, Puebla, Tlaxcala, andamos por todos lados. Esto es mejor para que la gente esté más al pendiente de dónde vamos a andar. Los invitamos a que nos sigan en Internacional MJD en todas las redes sociales. ¿Cómo los buscamos? Así en las redes sociales. Sí, en todas las redes, Internacional MJD. Somos integrantes del Grupo Mojado anteriormente, ahora renovados, la segunda generación Internacional MJD. Así aparece en todas las redes. Ahora, con este concepto, ¿cuánto tiempo tienen? Pues ya tenemos un poquito más de dos años con el cambio de nombre, pero bueno, fuimos integrantes desde hace casi 13 años, más o menos. ¿Es un empezar de cero o ya es tomar vuelo? Pues es tomar vuelo porque gracias a Dios la gente ya nos ubica. Beto, que él formó parte del Grupo Mojado por más de 13 años. Yo nada más estuve alrededor de cinco años, más o menos. Soy el que tuvo menos tiempo, este Manuel tuvo más. Entonces ya la gente, gracias a Dios, ya nos ubica. Entonces es más bien agarrar vuelo. Y el sello además, tener un sello. Claro que sí, tener un sello. Bueno, seguimos tocando las mismas canciones, con el mismo sabor, con el mismo sentimiento. Y pues como dijo mi compañero Jonathan, la gente nos ubica perfectamente ahora en Internacional MJD, antes el original Grupo Mojado. Pues para los que se quejan de que no hay calidad musical, aquí tenemos un gran grupo y ya no hay pretexto para no dejar de seguirlos. Enhorabuena y que vengan más éxitos. Gracias, gracias, saluditos.